Tanto tiempo has conformado El metal de tu valor Lo que te hace diferente El cariño de tu gente Y el afán de ser mejor Tantas metas imposibles Tantas que tu amor venció En las buenas y en las malas Tu pasión de ser cubano Fuerza el ritmo del motor Vamos por mar Son medallas de vida Siempre por mar Todos van a escuchar tu voz Que en lo más profundo Va diciendo al mundo Que este es tu lugar Vamos por mar Son medallas de vida Siempre por mar Todas van a escuchar tu voz Tu razón para crecer Tu himno y tu canción Este es tu lugar A tu lado en tus combates Van tus campeones Son medallas de ayer Y un rombo con una estrella Con un coro de millones Te ayudarán Te ayudarán a vencer Te ayudarán a vencer Te ayudarán a crecer Tu himno y tu canción Este es tu lugar Te ayudarán a crecer Y un rombo con una estrella Te ayudarán a crecer Te ayudarán a crecer Te ayudarán a crecer Te ayudarán a crecer Nunca estás solo, no Vamos por más Son medallas de vida Siempre por más Todos van a escuchar tu voz Que en lo más profundo va diciendo al mundo Que este es tu lugar Vamos por más Siempre por más Vamos por más Siempre por más Vamos por más Siempre por más Tu razón para crecer Tu himno y tu canción Este es tu lugar